¡Suscríbete al canal! ¡Me pegó mal! ¡Me pegó mal! ¡Muy derecho! ¡Me pegó mal! Levantala, si querés. Y están entre 180 y 200 pesos el kilo de cada cosa. No, tampoco es tan pesada. ¡Pésala! ¡La llevo a la... ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Cuál era? ¡No! ¡No! ¡Ay, me quiero morir, te juro! No me podés hacer eso. No, no, no. No me podés hacer eso. Pero ahora esperá que la junto. Pará, perdóname. Igual la vamos a pagar seguro, pero no la voy a poder comer. No, no. Es que más allá de que la pague, no la pudiste probar. No, pero pará, pará, pará. Pero pará. Sí, la voy a probar seguro. La voy a cortar y la voy a probar. Pará. No te puedo creer. Pará. Ya sé cómo hacés esto. ¿Podés esperar? Si te pones mal, es peor. ¿Cómo era tu nombre? Sonia. Sonia, si te pones mal, es peor porque no. Esperá, esperá. Déjenme un segundo porque ya una vez me pasó lo mismo. Lo mismo una torta que tenía crema. O sea que si me dejan y no me compliquen. Estoy... Pero porque quiero... Esperá. Voy a llorar. No, pará, pará. Vos sabés que uno hasta le tiene que... Ahora es más liviana, pero pará, me dijiste que era pesada. Es liviana. No es pesada. Se ve que te pesó, porque si no, no te hubiera caído, Guido. Mirá. A ver. Ay, Dios. Uy, los papelitos. Igual esta, ¿cuánto estaba? La más cara. La más cara era, ¿no? 3,50. Sí. Ay, no, acá no. Acá, acá, al frente. Al frente, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. No, ah, no, ah, hubo... Te puso. Te noqueó. Knockout. Knockout técnico. Seamos forys de la copa. Uy, cómo te puso. La doctora, ¿no me entiende la doctora? No me está la... ¿Qué te reí? Pará, 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 pará. Vení, 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 vení. Ah, uy. Vení. Ay, la doctora, espera, doctora, ¿tengo algo? A ver, ¿eh? ¿Cómo? Yo también me lo perdí al golpe, quería ver la repetición. Pero, ¿cómo? La doctora. Lo quería ver. Golpearon. Me golpearon en la trompa. Me dieron de frente y ni me avisaron. Me pegaron, tengo una. ¿En dónde te duele? Me duele la nariz, me duele la boca y el diente. ¿Me estás zangueando? ¿Están todos? No, no tenés. ¿Me estás zangueando acá? No, no tenés sangre en ningún lado. A ver, por favor, yo también quiero ver la piña. A ver, no, que no la ve. A ver. Uy, a ver, a ver, mira, mira el manotazo. No, porque estoy... ¡Oh! ¡No! ¿Qué piña me pegás? Fue sin querer. ¿Pero cómo que fue sin querer? Tenía el casco puesto. Sí, pero si yo te estaba hablando que te decía que te venga para acá. Yo dije, fuera de tiempo. A ver, a ver, India. Mirá, oh, mirá lo que es India. Uy, tiene bozal. Uy, India tiene bozal, ¿eh? Ah, bueno. Vos sabés, cuando ves un perro con bozal, en definitiva no te tenés que asustar, porque tiene bozal. Sí. Pero te asusta más. Sí, sí. Porque pensás lo que sería sin bozal. Sí, claro. ¿Qué raza es? Pitbull. ¿Eh? Un pitbull. Ah, es un pitbull. Uy, guarda que... ¿Y quién le saca la patita ahí? Sacale. Uy, pará, basta. Tiene bozal. Andá, parme. Esperá, tiene bozal. ¡Uh! Uy, se lo secó. Uy, 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 uy. ¡Aquí, India! A correr. India, toma. Se lo secó. Se lo secó. Qué miedo. ¿Cuánto pasó? ¡Ay, India! Cuando se lo corrió solo, se lo corrió. Se lo corrió, se hizo así. Y dijo... Porque con una mano se lo hizo así como diciendo... ¡Ah! Sí. No. Esperá, escúchame. Y si le damos el ETV... Porque... No, pero esperá. Lo que... Fíjate, se ríe. Vení, vení. Pero escúchame, ¿es bravo? Es nena, más o menos. Ah, sí, es nena. Es brava. Está bien, y por eso tiene el bozal. Pero se lo sabe sacar, ¿eh? Como que se lo corrió con la manita y dijo, ahora me como un guilo. Es muy inteligente. Pero yo... Mirá, mirá cómo se lo saca. Fíjate cómo se saca el bozal. A ver... Mirá, yo le estaba hablando con el rastra y mirá... ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡No! ¡No, quidonca! Mirá lo que soy. No, no me muestres así. No, no me muestres así. No, estoy completamente desfigurado. ¡No! ¡No me muestres! Tengo una familia. No me muestran así por la tele. Me subo y la pruebo. Sí. Mirá que no está tan ajustada. Me subo y la pruebo. Y la ajusté así nomás. Si no se rompe... Esperá que... Mirá que no la ajustamos muy bien. La armamos acá y nos la ajustamos muy bien. Cuidado. No me digamos... ¡Uy! ¿Te parece? Entrás vos justo para... ¿Estoy en cuánto? ¿Estoy en...? ¿Estoy en...? No, no. No, no, no. Ella dijo eso. Estoy en 200. Baja. Subime vos un poquito más. No, no. Baja, baja, baja. Porque si no, ni la pruebo. Subime vos un poquito más. No, no. Baja, baja, baja. ¿Cuánto? No, no, baja. 1.200. No, no, no. Hoy una cuna... 300 pesos. Hoy una cuna... 300 pesos. No está una cuna. No, no, es que no tiene sentido. Porque el precio... Sí, pero está bien. Pero esta está muy usada. No, no, no. Pero está... Porque está mal ajustada en realidad. 400 pesos. No, Guido, una cuna hoy no está... 500 pesos. Tienes razón. 500 pesos. Hoy una cuna, así como yo te la estoy vendiendo en un compra y venta, está... 1.100 me la dijeron hoy. No, ibas a decir O. 1.100. Y en otro lado yo la averigué y está 800. No, no, está bien. Bueno, 600 pesos a la una, a las dos y a las tres. 900. 600. 900. 650. 900. 650. No, no, no. 650. Y además de verdad la veo en debole. Pero está mal ajustada. ¿Cuánto? Pero está mal ajustada porque la armé acá. ¿Cuánto dijo lo último? La armé acá, Guido. No, dijo... 8.50. ¿8.50? 8.50. 6.50. 6.50 la deja porque ya no va a tener más y no, ya está. Pero Guido, mirá, está mal ajustada. Si vos te caés y si llegás mal así. Tampoco salte. Es buena, eh. En la banca, eh. Tampoco salte. No, es que lo bebé después... No, yo te la pruebo porque lo bebé después salta. Pero tampoco es una cama, un somier. Es muy buena, eh. Sí, mirá. Guido, ¿sabés de dónde vendo? Mirá. Ahora me la rompiste. No voy a volver con una cuna rota, Guido. Me estás cargando. No se rompió. Se quebró la madera, Guido. No. Es el colmo. No, Guido, me está jodiendo. A ver. No se rompió. ¿No ves que no se rompió? No. ¿No sabés qué es lo que tocó? No, no se rompe. Se quebró, Guido. ¿A dónde? La madera acá en el medio. No, no se rompió. Sí, mirá, tocó. A ver, ¿eh? La acabaste de romper, Guido. La traje. No, quería mostrar la fuerza. Yo igual hablé con ella. Ay, sí. Mirá, Guido, me rompiste la cuna. ¿Te parece a vos? No. No, 850. ¿Se rompió? No, no se rompió. Se rajó acá. Bueno, sí, se rompió. No, pero esto porque está separado ahora. ¿Vos decís? Perdoname. Mi padrino me mata. Encima que me la regaló mi padrino. Y mi padrino recién se debe estar enterando. Se debe estar enterando. 6,50. No, Guido, ¿sabés de dónde vengo con la cuna? ¿Cómo 8,50? ¿Por qué? Tengo que pagarle el precio que dijo ella. Pero tiene que jugar, si no en boca. Pero mirá, ¿sabés de dónde vengo con la cuna? No me trajo ningún remis. Desde Claypole con la cuna en el tren. Desarmada y todo. Pero pará, pará, pará. Esto se arregla. O sea, si yo le hago este deck... El machimbre está barato. ¿8,50? Con el colchoncito y todo viene. Guido. Tira, tira la bola. Y bueno. 1,500, ¿se la lleva? 1,995. 1,550, ¿te la llevas? 1,590. ¿Se la lleva? A la una. 1,500. A la una. ¿A las dos? 1,600. ¿Eh? 1,600. Sí, 1,600. 1,500. ¿Cuál? ¡Uy! No, no, no. No. La llave ni la usó. Cuando cerré, ¿viste lo que es? Ni la... Por querer darme la mal o la llave, te salvé la vida, Guido. Ay, funciona en la traba de la llave, menos mal. Menos mal. ¿Viste? Me dijeron que no paré de golpe en el corte. ¿Te viste? ¿Por qué? 1,600. Sí. 1,600. Corré un poquito, corre. ¿Cómo que corra? ¿Ya corré? Caminá, caminá, caminá. ¿Qué mierda tengo que hacer? Sí, por la verdad. Perdón. Perdón. Caminá. No podés parar de golpe, Guido. Bueno, dale, anda a tirar. Sí, pero no me dio... Casi me mato. Casi me...